...que Pilar, ahí está preparándose también, como parte fundamental y protagonista seguramente de muchas vueltas aquí en la pista, ahí estamos. Se viene el corte de cindas y este es el momento que tenemos que por supuesto ponerle el aplauso, bien pero bien en alto, porque ahí estamos. La pista en este año 2023, en este mes de septiembre, en este día tan pero tan especial, queda formalmente inaugurada y es la pista de todos ustedes para comenzar a disfrutarla, para comenzar a compartirla y vivirla a cada instante, a cada momento y como dijo la directora de deportes, a cuidarla porque es de todos, a mantenerla por supuesto y poder disfrutarla de una manera muy pero muy especial.